Bien, entonces, ustedes me dicen, ¿no es así? Pueden ver el documento, ¿verdad? Que estoy compartiendo. Sí, ya se ve. Mira, bien. Vamos a comenzar con lo que es el análisis, el análisis vectorial. Aquí en esta presentación está resumido todo de una manera bastante detallada. Yo voy a estar enriqueciendo esto, ¿verdad? Vamos a, en algunos días de la clase, vamos a tomarnos el tiempo para resolver problemas, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que estar estudiando a diario y tienen que ir leyendo el libro. O sea, recuerden que en modalidad virtual es más complicado, ¿verdad? Para el estudiante y para el profesor también, porque es mucho más difícil para explicarlo todo. En uno en la pizarra uno puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Pero uno así tiene muchas limitantes. Entonces, ustedes tienen que poner de su parte, estudiando lo más que puedan, y yo le voy a estar apoyando ahí con otro recurso. Pero entonces, en esta, en este capítulo, que es el capítulo uno del libro, Bacnes, el capítulo se llama análisis vectorial. La mayoría de ustedes creo que estudian ingeniería eléctrica, ¿verdad? Si alguien del grupo estudia física, entonces me imagino que llevo cálculo vectorial, porque este tema es cálculo vectorial. El cálculo vectorial es una clase, ¿verdad? Que le llaman cálculo tres. Entonces, si usted no ha llevado la clase, no se preocupe, ¿verdad? Porque esto, esto usted lo puede, lo puede, lo puede entender fácilmente si le pone mucho empeño, ¿verdad? En el cálculo vectorial, nosotros trabajamos únicamente con vectores, derivamos vectores, integramos vectores, y hay, hay muchas reglas, ¿verdad? Que tienen que, tienen que aprenderse. Entonces, empezamos siempre desde lo más básico, ¿verdad? Aunque les parezca un poco aburrido, pero vamos a empezar desde lo más sencillo, que, ¿qué es un vector? Voy a hacer un poco rápido esto, ¿verdad? Todo el mundo ya sabe, ¿verdad? Lo que es un vector que tiene magnitud y dirección. Entonces, para representar un vector podemos usar varios sistemas de coordenadas, ¿verdad? El sistema de coordenadas más tradicional es el cartesiano o el rectangular. Aquí tengo un sistema de coordenadas rectangulares y tengo un vector, un vector expresado en coordenadas rectangulares. Esto lo tienen que identificar de momento. Nosotros ya, cuando vayamos avanzando aquí, nosotros vamos a ver cómo representar un vector en otro sistema, ¿verdad? De coordenadas cilíndricas, esféricas, que le llaman curvilíneas. Fíjense bien, ustedes hasta el momento están acostumbrados a trabajar con vectores en coordenadas cartesianas o rectangulares. Se le llama rectangulares por el tipo de sistema, ¿verdad? Que es rectangular. Entonces, aquí está en coordenadas rectangulares. La componente X, Y y Z con sus respectivos vectores unitarios. X unitario, Y unitario, Z unitario. Con el sombrerito, ¿verdad? Ese sombrerito significa unitario. Y son vectores de magnitud 1. Y las componentes aquí aparecen respectivamente. Entonces, tengo un vector en coordenadas cartesianas. Bien, esto es lo más sencillo, ¿verdad? Entonces, estos son los vectores unitarios. Imagino que esto, algunos de ustedes ya lo saben muy bien. Tal vez no ven un poco aburrido, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Entonces, vamos a ver. Estas componentes son las componentes, las componentes son escalares. Recuerden bien eso. Las componentes del vector son escalares. Aquí tenemos un vector en dos dimensiones. El vector está en el plano XY con sus respectivas componentes XY. Entonces, la magnitud o módulo de un vector lo obtenemos con el teorema de Pitágoras. Que puede ser en dos dimensiones o tres dimensiones, pero es el teorema de Pitágoras. Entonces, con este teorema calculamos lo que es la magnitud o módulo de un vector con el teorema de Pitágoras. Y también el vector unitario, nosotros lo podemos representar de esta manera. En función de lo que es la magnitud, quiero decir, el vector dividido entre su magnitud. Aquí solo le faltó la flechita al vector, ¿verdad? Fíjense bien que hay muchas notaciones. Por ejemplo, en el libro de Wagner acostumbran poner los vectores en negrita. En algunos otros libros le ponen una flecha. Entonces, en el libro de Wagner es una negrita con que representan el vector. Por ejemplo, aquí, ¿cómo sé yo que este es un vector? Está en negrita y este está entre barras de valor absoluto, es magnitud. Entonces, un vector dividido entre su magnitud o módulo me da lo que es un vector unitario. Vector unitario A, A sombrerito. Pero este vector unitario no es un vector unitario. Es un vector unitario arbitrario, porque no apunta ni en X, ni Y, ni Z. Es un vector unitario arbitrario, una dirección del vector A. Bueno, aquí lo tenemos mejor, en esta figura. Fíjense que los ángulos directores nos van a ser de bastante utilidad. Cuando nosotros tenemos, sobre todo, un vector en 3D, el vector aquí está en tres dimensiones, entonces el vector A, con respecto a cada uno de los ejes, forma un ángulo. Los famosos ángulos directores. Estos ángulos se llaman ángulos directores. Y aquí vamos a definir también los cosenos directores. Entonces, estos ángulos, que por definición, son ángulos medidos con respecto a los ejes positivos. O sea, con respecto al eje X positivo, Y positivo y Z positivo. Esos son los ángulos directores. Se llaman alfa, gamma y beta. Esos son los ángulos directores. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, vamos a ver un poquito de las... Un poquito de matemática aquí. Entonces, tenemos el vector en el primer octante, tres dimensiones. Entonces, nosotros podemos hacer esto. La componente X es A coseno de alfa. Esa es la componente X. Es como el vector A proyectado en el eje X. La proyección de este vector en el eje X es esto. De igual forma, la proyección de ese vector sobre los demás ejes se obtiene con el coseno director. Así de esta manera. Si alguien tiene alguna duda, puede activar su micrófono y preguntar. Bueno, bueno, entonces, vamos a ver. Los cosenos directores quedarían definidos de esta forma. Bien, muchachos, a los cosenos directores los vamos a denotar con una L. Así se acostumbra. L sub X, L sub Y y L sub Z. Se llaman cosenos directores. Y son ángulos. Simplemente son ángulos. Ahora bien, aquí tengo la componente, una de las componentes del vector, que es la componente X. X, recuerden que esto es, esta sería la magnitud, no el vector, magnitud. La componente X es la magnitud del vector por el coseno de alfa, que es la proyección del vector sobre el eje X. Acuérdense que alfa es con X, beta es con Y y gamma es con Z. Entonces, como yo definí coseno de alfa igual a L sub X, Entonces, sustituyo L sub X aquí en vez de coseno y despejo para L y me queda esto. O sea que esta es otra forma de escribir los ángulos directores, los cosenos directores. No confundamos, ángulo director es una cosa, coseno director es otra. Estos son cosenos directores. Ángulos directores son alfa, beta y gamma. Entonces, así quedan los cosenos directores, que también se le llama L para abreviar. Entonces, un vector unitario, por ejemplo, el vector unitario A, sombrerito, yo lo puedo escribir en función de los cosenos directores. Los cosenos directores con sus respectivos vectores unitarios. Miren, ahora, los cosenos directores tienen una propiedad de que al elevarlos al cuadrado y sumarlos, eso da 1. Entonces, todas estas propiedades ustedes las pueden ir comprobando. Entonces, al elevar al cuadrado todo esto, esto tiene que darnos igual a 1. Bien, continuamos. Ya aquí viene ya lo bueno, porque este vector de posición, miren, este va a ser nuestro día a día. La verdad, vamos a trabajar con este vector, tanto entre 21 como 415, el vector de posición es indispensable. En todos los problemas vamos a tener que obtener un vector de posición. Entonces, el vector de posición le vamos a llamar R. De aquí, en lo que resta de la clase. R, vector de posición del punto P. Al punto P, en electromagnetismo, generalmente le llamamos punto de campo. ¿De acuerdo? Punto de campo. El vector de posición R en 321 nos va a servir para localizar cargas. O sea, cuando nosotros tenemos cargas en el espacio, nosotros vamos a localizar las cargas con un vector de posición. Y el punto donde se encuentra la carga, vamos a llamarle el punto de fuente o punto de campo. Va a depender, ¿verdad? Punto fuente o punto de campo. En 415 ustedes van a usar el vector R para localizar corriente, ¿verdad? Aquí lo usamos para localizar cargas. Entonces, el vector de posición lo definimos en cartesianas, porque recuerden que nosotros empezamos este capítulo con coordenadas cartesianas. Así como las que ustedes estudiaron en sus clases de matemática, cálculo, coordenadas cartesianas. Lo más fácil. Entonces, el vector en cartesianas queda de esta forma, en tres dimensiones. Ahora bien, vamos a ver. También hay un vector de posición relativa. Tenemos el vector de posición R. Y el vector de posición relativa, que sería R. El R mayúscula. El R primado es un vector de posición también. Bien, tanto el R como el R prima a esta coma, fíjense bien, a este vectorcito con esa coma arriba, que parece un apóstrofo. Con esa coma arriba se le llama prima aquí. R primado o R prima. Así le llamamos. Y a las, fíjense bien, cuando tengan un vector primado con esa coma, las componentes llevan la coma. Se llama X prima, Y prima, Z prima. Pero no van a cometer el error de ponerle prima a los vectores unitarios. Los vectores unitarios no llevan esa coma. ¿Verdad? O sea, es lo que un vector unitario nunca lleva coma. Quien lleva la coma es la componente nada más. Si ustedes se fijan aquí, los vectores unitarios, ¿ves? Esos no cambian, son constantes, son lo mismo. Entonces, esa comilla que lleva ese vector, lo que me está indicando es que localiza lo que es en electromagnetismo. Con el vector R prima localizamos carga y con el vector R sin prima localizamos punto de campo. O sea, esto nos va a servir cuando calculemos campos eléctricos. Si ustedes recuerdan de su clase de física 200, ¿verdad? Nosotros localizamos una carga y esa carga me producía un campo en un punto que está vacío. Entonces, la carga la vamos a localizar con el vector R prima, por eso le llamamos el vector de fuente al R prima, ¿verdad? Y con el vector R sin prima, este, vamos a localizar el punto de campo, donde hay vacío y donde vamos a calcular el valor del campo. Y con el vector R mayúscula, que le llamamos vector de posición relativa, con ese vector, ese vector apunta desde el vector, desde el punto de, desde el punto fuente hasta el punto campo. De acuerdo, al punto P prima le llamamos punto fuente y al punto P punto de campo. Entonces, el vector R va del punto fuente al punto campo. Yo les estoy haciendo ya la analogía con electromagnetismo, ¿verdad? Porque este es un caso general aquí. Entonces, estos vectores van a servir para localizar tanto carga como fuente. Quiero decir, fuente como punto campo. La fuente va a ser una carga. Cuando digamos fuente, estamos hablando de cargas. Y cuando digamos punto de campo, estamos hablando de un punto donde hay vacío, donde no hay nada. Entonces, el vector de posición relativa, este R, queda en función tanto de los X como de los X prima. ¿Cómo obtenemos este vector R? Lo obtenemos mediante una suma de vectores. Si ustedes se fijan en la figura, se acuerdan de sus clases de vectores, ¿verdad? Esto lo enseñan hasta en física siempre. ¿Cómo sumar vectores? Hay varios métodos. Método facilito de sumar vectores es el método del triángulo, ¿verdad? Aquí tenemos como un triángulo. Los vectores se suman con punta y cola. Por ejemplo, fíjense bien, el R prima viene aquí. La punta está aquí. La cola del vector R mayúscula está aquí y la punta está acá. Entonces, la suma de R prima más R mayúscula, ¿qué resultante da? Da R. Entonces, si usted plantea su ecuación R prima más R mayúscula, ¿a qué es igual? A R. Entonces, si despeja para R de esa simple ecuación, ¿qué le queda? Le queda R menos R prima. Eso lo puede hacer usted ahí a mano, ¿verdad? En el libro lo puede ver. Entonces, esto que está aquí lo obtenemos al hacer una simple suma de vectores. R prima más R es igual a R. Entonces, despejo para R y me queda R menos R prima. Por eso es que aquí está restado. R menos R prima lo restan y les queda esto. No sé si tiene alguna pregunta con eso. Lo pueden ir viendo en su libro. Ahí en el libro está bien detallado eso. Entonces, ¿cómo obtenemos este vector? Fíjense bien, este vector R, este vector de posición relativa, lo vamos a ver todos los días en la clase. Porque nosotros en esta clase, ¿verdad? Cuando trabajemos, ya cuando entremos de lleno a... En este capítulo 1 no vamos a ver nada de electromagnetismo, ¿verdad? Solamente pura matemática. Ya cuando caigamos a la parte de electromagnetismo, a campo eléctrico, potencial, nosotros lo que vamos a hacer es resolver integrales, integrales vectoriales. Y cuando resolvemos integrales vectoriales, en las integrales, en el integrando, aparece este vector R. El vector R mayúscula es el que aparece en las integrales. Y este vector R mayúscula va a tener componentes primas y no primas. Las componentes que nosotros integramos van a ser las primadas. Entonces, fíjense bien, es muy importante saber de dónde sale este vector R prima. Porque en todos los problemas, en todos los problemas de campos eléctricos, magnéticos, ustedes van a tener que plantear estos tres vectores. Por eso les digo que ya aquí es donde ya empieza a ponerse bueno el asunto, ¿verdad? Estos tres vectores se los tienen que aprender. Aprender, ¿verdad? ¿Qué son? ¿Qué representan? Y cómo obtener el vector R, R mayúscula, que es el de posición relativa. ¿Cómo obtenerlo? Lo obtengo mediante una suma de vectores. O sea, el R prima es igual al R menos R prima. Así es como lo vamos a obtener siempre. Bueno, entonces, continuando, vamos a ver producto vectorial. ¿Qué es un producto vectorial? Quiero decir un producto escalar, un producto punto, también llamado producto punto, ¿verdad? Mucho más fácil, ¿verdad? Decirle producto punto. El producto punto no es más que una multiplicación de vectores, pero no es una multiplicación ordinaria, ¿verdad? Recuerden que los vectores se pueden multiplicar de dos maneras. Se pueden multiplicar mediante un producto punto o mediante un producto cruz o vectorial. Entonces, la forma más simple de multiplicar dos vectores es a través de un producto punto, que es una multiplicación no ordinaria. Entonces, este producto punto se hace multiplicando componente con componente. X con X, Y con Y, Z con Z. Si yo multiplico X con Y y X con Z, se anula porque los vectores unitarios son ortogonales. Entonces, la definición de un producto punto, la definición es magnitud de A, magnitud de B, por coseno de teta. Pero, si usted tiene los vectores en forma de componentes, usted puede expresar también el producto punto de esta manera. Ambas son correctas, son definiciones, ¿verdad? Entonces, un producto punto, geométricamente lo podemos interpretar como la proyección de un vector sobre otro vector. Por ejemplo, aquí tengo el producto punto de A y B, el vector A con B. Entonces, el producto punto de A y B es la proyección de A, el vector A proyectado, como la sombra de A proyectada en B. Entonces, al realizar esto, esta multiplicación del vector A con la proyección, me da lo que es el producto punto. Aquí tienen ustedes, A coseno de teta, es como que fuese este cateto, el vector A proyectado sobre el vector B. A coseno de teta, multiplicado por la magnitud de B, y ese es el producto punto. Entonces, el ángulo tiene que ser el ángulo entre ellos, ¿verdad? Entonces, lo importante acá es esto también, a memorizar, ¿verdad? El producto escalar de vectores unitarios sigue estas propiedades. Cuando yo realizo el producto punto de dos vectores que son perpendiculares, siempre el resultado es cero. Por ejemplo, X con Y son perpendiculares, cero. Mientras que cuando realizo el producto punto de un vector consigo mismo, o en otras palabras, cuando los dos vectores son paralelos, no importa si son los mismos. Si dos vectores son paralelos y hago el producto punto, el resultado es diferente de cero. En este caso, como son los mismos, el resultado es uno, son unitarios. Entonces, esto tienen que manejarlo bien. Vectores, los vectores, el producto punto de vectores ortogonales es cero. El producto punto de vectores paralelos, unitarios, es uno. Entonces, vamos a ver. E, este vector que tengo aquí con el sombrero, E unitario, es un, en una dirección determinada, entonces la componente de A en esa dirección es esto. Esta es una manera de escribir un vector en función de su vector unitario sea. Vamos a ver. Esta es una, esta es una forma de escribir un vector, ¿verdad? Pero el vector, ustedes, estos vectores que estoy señalando, los podrían escribir de una manera más compacta, así. Simplemente como A, A magnitud punto E. O sea, un vector con su componente, magnitud y dirección. Esa es una forma mucho más práctica. Bueno, bueno, entonces, otras propiedades del producto escalar. Me imagino que hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda, puede, puede preguntar, ¿verdad? Para detenerme un poco. El producto punto, jóvenes, o escalar, tiene una propiedad muy importante. Vale la pena que la recuerden, que es conmutativo. Este producto es conmutativo. Significa que el orden no importa. El producto punto de A con B es el mismo que de B con A. El orden no importa. El producto punto es conmutativo. Y el producto punto de un vector consigo mismo es el módulo al cuadrado. Y el producto punto de dos vectores perpendiculares es cero. Como lo que acabo de decir anteriormente. Cero. Estas son propiedades que tienen que saberla, ¿verdad? Saberla de memoria. Bien. Ahora pasemos al siguiente producto. El producto que es vectorial. Como les mencionaba al inicio, ¿verdad? Hay dos maneras de multiplicar vectores. Una es el producto punto y otra es el producto vectorial. Que al final de cuentas son multiplicación de vectores, pero no multiplicación es ordinaria, pero multiplicación es de números. Son multiplicaciones que siguen ciertas reglas. Por ejemplo, el producto vectorial. El producto vectorial es muy diferente al producto punto. El producto punto me devuelve, ¿qué? Un escalar. El producto punto se realiza entre dos vectores, pero el resultado es un número. Es un escalar. El producto vectorial devuelve lo que es un vector. Y otra diferencia. ¿Cuál es otra diferencia importante? Vamos a ver si recuerdan su clase de vectores. Otra diferencia muy importante entre un producto punto y un vectorial, ¿cuál sería? Hay varias diferencias, pero digamos la más que podemos destacar. El producto vectorial nos da un escalar y el producto vectorial nos da otro vector que es perpendicular, creo, a los dos vectores que se están multiplicando. Sí, 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 exacto. Pero vamos a ver, en otras palabras, vamos a ver, una diferencia bastante, bastante, bastante notable entre esos dos productos. Hay otra diferencia importante. No sé si la recuerdan. Acuérdense de la dimensión, ¿verdad? Primero, una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones. No, no, no le viene nada a la mente con el tema de la dimensión. Cuando hablamos de vectores, pueden haber vectores en una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones. Estos dos vectores que ven aquí, ¿en qué dimensión están? Los dos. A y B. ¿En qué dimensión están? Tres. En la tercera. Están en tres dimensiones, ¿verdad? Será por puro capricho que los pusimos así. Vamos a ver, cuando hicimos el producto punto, los vectores están en tres dimensiones. Y acá en el producto vectorial, tres dimensiones. ¿Por qué será? ¿Por qué no los pongo en dos dimensiones? O en una dimensión. ¿Tendrá algo que ver eso? El producto, vamos a ver, el producto punto, tenemos que hacer multiplicación componente con componente, ¿verdad? En el producto vectorial no es así, ¿verdad? Es un poco más complicado. Vamos a ver. Entonces, hay varias diferencias. Una diferencia, otra diferencia entre producto punto y vectorial es que el producto vectorial solo se puede hacer en tres dimensiones. O sea, usted no puede hacer un producto vectorial de vectores en dos dimensiones. Si estos vectores solo tuviesen dos dimensiones, no se podría hacer producto vectorial. Solo se puede hacer en tres dimensiones. Como ven aquí, hay una matriz. La matriz tiene tres filas, tres columnas. En dos dimensiones ustedes pueden efectuar el producto punto, en una dimensión también. Pero el producto vectorial solamente en tres dimensiones, ¿verdad? Solo existe en tres dimensiones. Porque el producto cruz me devuelve, el producto cruz, quiero decir, me devuelve un vector, como me decían ustedes, perpendicular a los dos vectores, ¿verdad? Entonces, cuando tengo yo dos vectores, eso me define un plano, ¿verdad? Pero un tercer vector está en el espacio. Entonces, el producto cruz solo existe en tres dimensiones. No puede existir en dos dimensiones. El producto punto sí, era el producto punto de dos vectores en dos dimensiones, se puede hacer. Sin ningún problema. En una dimensión también. Pero el vectorial no. Solo entre tres. Entonces, fíjense bien. Para obtener un producto vectorial, lo podemos hacer de dos maneras. Ustedes se pueden aprender una fórmula o pueden hacer un determinante. La manera más sencilla de calcular un producto cruz es con un determinante. Ahora bien, otra diferencia entre producto punto y cruz es que el producto cruz no es conmutativo. Cuando a usted le piden calcular un producto cruz, le tienen que especificar en qué producto cruz quieren, quieren A cruz B o B cruz A, porque no es lo mismo. En cambio, cuando le piden el producto punto de dos vectores, no importa. Si yo le digo calcúlame el producto punto de A y B, usted puede hacer el producto punto de B punto A o A punto B y da lo mismo. Pero si yo le digo calcúlame el producto cruz de A y B, usted no puede hacerlo porque yo tengo que decirle si es A cruz B o B cruz A. Entonces aquí, aquí estamos especificando el orden. Miren, A cruz B. Primero A, después B. Entonces, yo planteo una matriz y voy a calcular un determinante. En la matriz, la primera fila, en la primera fila van los vectores unitarios. En la segunda fila van las componentes del primer vector que aparece, A. Y en la tercera fila, las componentes del segundo vector, el B. Si aquí fuera B, entonces aquí irían las componentes de B y aquí las de A. Entonces hay que respetar bien ese orden. Ahora, los vectores unitarios siempre van en la primera fila. Ahora, ¿cómo calcular un determinante? Eso ya se supone que ya lo saben. Entonces, para calcular el determinante, lo que hacemos es, primero la componente X. Eliminamos la primera columna y la primera fila. Y hacemos una operación cruzada. Este con este y este con este. Y va un signo menos, ¿verdad? Entre ellos. O sea, A sub Y multiplicado por B sub Z menos A sub Z multiplicado por B sub Y en la dirección de X. Y luego, el siguiente. Eliminamos la segunda columna. La primera fila siempre se va a quitar, ¿verdad? La primera fila aquí siempre la eliminamos. Porque esta solo nos da la dirección. Si ustedes recuerdan su clase de vectores, al realizar este determinante, o sea, esto se llama obtención de producto cruz a través de un determinante. Que es la manera más fácil. Porque no se tienen que memorizar reglas. Lo único que tienen que saber aquí es cómo calcular un determinante, ¿verdad? Entonces, aquí eliminamos la segunda columna y la primera fila. Y le ponemos un signo menos, ¿verdad? Porque así es como se calcula un determinante, ¿verdad? Entonces, lo mismo. Operación cruz, aquí. Y la última componente. Eliminamos la tercera columna. Y nos queda esto. Solo la segunda componente es la que lleva el signo menos, ¿verdad? Eso, las reglas de los determinantes, ¿verdad? Que las enseñan en vectores. Entonces, así nos quedaría. Miren, el producto vectorial de A y B nos da un vector que tiene componente X, Y y Z. Ahora, para poder entender mejor el significado geométrico de un producto vectorial, necesitamos hacer uso de esta definición. Esto nos deja más claro. Calculamos el módulo del producto cruz. Módulo de A, módulo de B, por seno de teta. En lugar de coseno, ¿verdad? Que es un producto punto. En el producto vectorial aparece un seno. Entonces, esto tiene una interpretación geométrica. Creo que aquí no aparece en la diapositiva. Pero la interpretación geométrica de estos jóvenes es el producto vectorial. Lo que me da es el área de un paralelogramo. Cuando yo hago este producto, lo que obtengo es el área de un paralelogramo. Esa es la interpretación geométrica. Mientras que para el producto punto es la proyección de un vector sobre otro. Entonces, vamos a ver. Alguna regla, ¿verdad? Del producto vectorial. Aquí tenemos los vectores unitarios. Al igual que lo hicimos en el producto punto, cuando ustedes realizan productos vectoriales de vectores unitarios, ¿de qué tienen que hacer uso ustedes acá? ¿Se acuerdan? Cuando hacemos productos vectoriales, hacemos uso de una famosa regla que se llama ¿cómo? ¿Se acuerdan cómo se llama esa regla? Para obtener la dirección de un producto cruz, hacemos uso de una regla. ¿Cómo se llama? ¿No se llama la regla de la mano derecha? Exactamente, sí. Es la regla de la mano derecha. El producto vectorial es un poco más difícil, ¿verdad? Que el producto punto. En el producto vectorial, usted tiene que hacer uso de la regla de la mano derecha para obtener la dirección del vector resultante, del vector que resulta del producto cruz. Entonces, aquí necesitamos solo los vectores unitarios, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Un vector... Aquí no ocurre lo mismo que el producto punto, ¿verdad? Cuando yo hago el producto cruz de dos vectores que son perpendiculares, no se hace cero. Aquí es al revés, más bien. Cuando yo hago el producto cruz de dos vectores paralelos, el resultado es cero. Por definición. Porque el producto cruz, en la definición, va un seno, miren. Y cuando dos vectores son paralelos, el ángulo entre ellos es cero, y el seno de cero es cero. Mientras que cuando son perpendiculares, como x y y, el ángulo entre ellos es 90, y el seno de 90 es 1. Entonces, cuando dos vectores son perpendiculares, no se anula. Cuando son paralelos, sí se anula, por ese seno. Ahora bien, la regla de la mano derecha sí la tenemos que aprender bien, ¿verdad? Acá ya se las enseñaron en otras clases, ¿verdad? Porque las enseñan en física 100, 200. Pero, por si no, por si les había olvidado, entonces la regla de la mano derecha, nosotros, como su nombre lo indica, no funciona para zurdo, ¿verdad? Solo para diestros. Entonces, con nuestra mano derecha, nosotros tomamos, con los cuatro dedos de la mano derecha, si ustedes pueden ver, yo agarro el primer vector que aparece en el producto. O sea, fíjense bien aquí en esto, lo que estoy señalando. El primer vector que aparece aquí es x, el segundo es y. Entonces, con los cuatro dedos de mi mano derecha, agarro el vector x en la figura. Como que lo estuviese agarrando, como que fuese un, como que fuese una regla. Con los cuatro dedos de mi mano derecha, agarro el vector x y lo doblo en torno a y. Si ustedes hacen eso, agarro el vector x y lo enrollo alrededor de y. Y el pulgar va hacia arriba, en la dirección de z. Entonces, fíjense bien. Cuando hago x cruz y, el resultado es z positivo. ¿Qué pasa si fuese y cruz z al revés? Entonces, los cuatro dedos agarran al primer vector. Con los cuatro dedos, agarro el vector y. Pongo los cuatro dedos a lo largo del eje y. Y lo enrollo en torno a x y el pulgar va hacia abajo. En la dirección de menos z. Entonces, no es lo mismo x cruz y que y cruz z. Y cruz z es menos z. X cruz y es z positivo. Eso sigue la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha solo sirve para darme la dirección. Ahora, el resultado del producto lo tiene que hacer usted a mano. Esto solo es para indicarme la dirección. Lo mismo, miren, y cruz z. Lo pueden hacer en su casa. Y cruz z, ¿qué me da? Sus cuatro dedos agarran al vector y y lo enrolla en torno a z. Y el pulgar va en x positivo. El último, z cruz x. Los cuatro dedos siguiendo al eje z y los doblos en torno a x. Y el pulgar va en y positivo. Entonces, con la regla de la mano derecha, ahora no hay confusión. Esa regla no falla. A menos que use la zurda. Ahí no le sale. Entonces, cuando hago el producto vectorial, del vector consigo mismo es cero. Entonces, lo tienen que aprender bien. Y el producto vectorial no es conmutativo. A diferencia del producto punto que sí es. Bueno, algunas propiedades de este producto vectorial. Como les decía, no es conmutativo. Significa que si yo le cambio el orden, lo pongo al revés, le tengo que poner un menos. ¿Por qué le pongo ese menos? Porque aquí tengo una igualdad, ¿verdad? Y para que esto sea igual a esto. O sea, si yo le quito este signo menos, estoy diciendo que es conmutativo, ¿verdad? Que son iguales. Pero no es igual. Entonces, para que sean iguales, para que se cumpla la igualdad, le tengo que poner el signo menos. Ahora, un vector consigo mismo. A cruz A, cero. Por definición. Porque aparece un seno en la definición. Entonces, seno de cero es cero. Cuando los dos vectores son paralelos, el ángulo entre ellos es cero. A cruz B. Si A y B son perpendiculares, si son paralelos, quiero decir, es cero. Aquí estoy diciendo que A y B son paralelos. No son iguales, ¿verdad? No son iguales en magnitud, pero son paralelos. Iguales en dirección. Entonces, es cero. Ahora, esta propiedad es importante, miren. Es un triple producto vectorial. Un doble, quiero decir. Doble producto vectorial. B cruz C y A cruz B cruz C. Aquí primero tenemos que efectuar el que está entre paréntesis. B cruz C se efectúa primero. Y por último, A cruz es el resultado de esto. Pero, hay una propiedad, una identidad vectorial que me permite hacer esto de una forma más fácil. Ustedes saben que es mucho más fácil calcular un producto punto que uno vectorial. Entonces, hay una identidad vectorial que me lleva de esto a esto. Se llaman identidades vectoriales. Entonces, para no hacer toda esta operación, cuando tengan esto, pueden hacer esto. Expresarlo como productos puntos. A punto C multiplicado por B, menos C multiplicado por A punto B. Ahora bien, fíjense aquí en algo interesante. En el paréntesis aquí, estoy poniendo el producto punto de A y C. El producto punto de dos vectores es un escalar. Entonces, ¿qué me queda aquí? En este primer término. Un número multiplicando un vector. Y acá, ¿qué me queda? Lo mismo, ¿verdad? Esto me da un número. Y este es un vector. Un número multiplicando un vector. O sea, un escalar multiplicando un vector. ¿Y eso qué es? Es un vector, ¿verdad? Cuando un escalar multiplica un vector, ¿qué queda? Un vector, solo que con magnitud diferente. Entonces, este producto vectorial doble me da otro vector. ¿De acuerdo? Sería otro vector. Bien, jóvenes. Entonces, voy a continuar mañana. Vamos a quedarnos por aquí el día de hoy. Vamos a dejar para mañana. Mañana vamos a estudiar lo que es el gradiente. Ya vamos a entrar con una matemática un poco más fuerte, ¿verdad? Con lo que es el gradiente. Entonces, me voy a quedar el día de hoy por acá. Lo importante de hoy fue haber aprendido bien eso de los vectores de posición y recordar las propiedades de los productos punto y producto vectorial. Entonces, este es un repaso, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. Prácticamente todo este capítulo es un repaso porque son algunas cosas que ustedes ya vieron. Lo que ustedes tal vez no saben es cómo integrar vectores y cómo diferenciar vectores. Que precisamente eso es lo que se llama cálculo vectorial, ¿verdad? Eso es cálculo vectorial. Cuando nosotros derivamos vectores e integramos vectores. Entonces, cuando integramos vectores, nosotros vamos a tener que, a veces, la integral, ustedes están acostumbrados a hacer integrales de funciones, ¿verdad? Funciones escalares, como las que hacían en cálculo. Cuando ustedes integraban una función escalar, obtenían un escalar, ¿verdad? Un número. Pero aquí, cuando integramos vectores, vamos a obtener vectores. Una integral vectorial a veces me da un vector y a veces un escalar, ¿verdad? Porque a veces, a veces en los integrandos hay productos puntos, a veces no. Entonces, las integrales vectoriales no siempre devuelven un vector, a veces devuelven un escalar. Las derivadas de vectores son vectores, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a aprender bien a derivar vectores, a integrar vectores. A eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, muchachos, si no tienen alguna pregunta, vamos a dar por terminada la clase. No sé, voy a, siempre dejo un espacio para las preguntas. Entonces, si tienen alguna duda, pueden preguntar. Con lo que vimos hoy, ¿todo queda claro? ¿El vector R prima que dijo que era y de dónde salió? Yo también tenía duda que era ese vector. ¿En los vectores de exposición relativo? Sí, sí, se reprima y le da un sale. Ajá. Sí, verdad. En esto. Vamos a ver, no les escucho, fíjense. Alguien me preguntó sobre, sobre de dónde sale, ¿cuál vector? R prima. Este R prima. Fíjense bien. No, los vectores R y R prima no los vamos a obtener mediante un procedimiento. El vector que obtenemos mediante procedimiento es el R mayúscula, el vector de exposición relativa. Estos dos vectores se construyen. Uno los construye, los plantea. No es que uno los va a encontrar. No. El R y el R prima, estos dos vectores en minúscula, son vectores que nosotros los planteamos, los construimos. El vector que encontramos mediante una operación es el R mayúscula. Ustedes ya han sumado vectores, ya han restado vectores. Entonces, mediante la operación de suma de vectores, obtenemos R. R, planteamos una suma, y de esa suma que planteamos, despejamos para R mayúscula. No sé si me explico. O sea, si ustedes se fijan aquí en la figura, tengo R prima y R. Y R mayúscula que apunta de R prima hasta R. Se fijan, ¿verdad? Que la flecha de R está aquí. Entonces, ¿cómo se suman estos tres vectores? Tengo que sumarlos R prima más el R mayúscula, porque acuérdense bien que hay una regla. Los vectores se suman de punta a cola. Por ejemplo, el vector R prima, la punta de R prima está en la cola de R mayúscula. Entonces, yo tengo que sumar esos dos vectores. No puedo sumar este R con este R, porque a mí, miren, tienen las dos puntas chocando. Tengo que sumar R prima más R mayúscula. Esta construcción de esto así se hace por conveniencia. Esto es pura conveniencia, ¿verdad? Ahora bien, el R mayúscula lo obtengo, como le digo, por suma de vectores. Usted escribe en su cuaderno R prima más R mayúscula es igual a qué? A la resultante. La resultante de la suma de estos dos vectores es el R sin prima. Entonces, de ahí, de esa suma, de ese planteamiento, despejamos para R mayúscula. ¿Y qué nos queda? Nos queda que R mayúscula es igual a qué? Es igual a R menos R prima. Después sustituye usted R menos R prima y le queda X menos X prima. Factoriza los vectores unitarios y ya tiene el vector R mayúscula. ¿Sí les queda más claro ahora? Entonces, ya cuando hagamos problemas, ¿verdad? Ya hay problemas reales con cargas. Ustedes van a entender mejor el significado de estos dos vectores. Entonces, R prima y R son vectores de posición. El R es un vector de posición, pero relativa. Relativo porque apunta de un vector a otro. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos a seguir trabajando esto mañana para que quede mejor afianzado. Bien, entonces, esto sería todo por hoy. No sé si hay alguna otra pregunta. Licenciado, yo tengo una pregunta un poquito ajena a la clase de hoy. Ajá, dígame. Tengo un conocido que está en lista de espera y me pidió que le preguntara si usted sabía de su conocimiento, si van a ampliar más cupos. Ah, mire que en la clase ahorita tengo entendido que hay como 45 matriculados. No sé si van a dejarlo en 45 o lo van a extender a 50. Eso voy a preguntárselo hoy al coordinador. Y ahí le voy a... Me puede preguntar más tarde, en la noche, ahí por... Ahí, mandarme un mensaje privado. Y voy a tratar de averiguarle cómo está lo de los cupos. Esta semana es de adiciones, perdón. Bueno, creo que el 18 se termina, ¿eh? Sí. Bueno, entonces voy a investigar a ver cuánto va a ser el número mayor que pueden admitir. Ok, sí. Bien, jóvenes. Entonces, miren, mañana tendríamos clase también. Y pasado, porque como la semana pasada nos perdimos, ¿verdad? Entonces tenemos que recuperar el tiempo. Vamos a seguir avanzando. Mañana estudiaríamos el gradiente y vamos a tratar de ir haciendo problemas. Yo les voy a preparar algunos problemas, ¿verdad? Van a haber clases donde solo nos dediquemos a eso. Y les voy a estar subiendo las clases al campus también, por si tienen dudas y quieren volver a revisar, ¿verdad? Entonces, esto sería todo por hoy, jóvenes. Entonces, nos vemos mañana, ¿verdad? Bien, vamos a ver la asistencia. 25 asistieron. Como casi la mitad, la mitad del curso. Bueno, entonces, nos vemos mañana, jóvenes. Buenas tardes, Lico. Buenas tardes, Lico.